Soy Isabel Lima, trabajo como agente de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Casas de Don Pedro y estoy contratada por el Ayuntamiento de la localidad. Mi función dentro de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local es la de búsqueda de recursos ociosos o infrautilizados que generen actividad económica y empleo y contribuyan al desarrollo de la localidad. Para la constitución de este objetivo, mis tareas diarias son las siguientes. Atención a desempleados en temas relacionados con formación y empleo. Se les incentiva a la creación de empresas y se les informa sobre posibles oportunidades de negocio. Atención a potenciales promotores ofreciéndoles la posibilidad de crear su plan de empresa a través del programa NEC. Soy tutora del programa NEC. En este plan de empresa ellos se cuestionan la forma jurídica que va a adoptar la empresa la viabilidad técnica, económica y financiera que pueda tener el proyecto. En el caso de que el promotor decida constituir la empresa, pues se le transmitan las ayudas y las subvenciones a las que pueda tener opción y luego se hace un seguimiento de la empresa constituida. También se atiende a empresarios y se les informa puntualmente de las ayudas y subvenciones que salen anualmente, relacionadas bien con el empleo, con la mejora de las condiciones de trabajo de las empresas, con el fomento y apoyo de la actividad comercial. Y luego hago un acompañamiento al ayuntamiento en temas relacionados con el diseño de proyectos de empleo, formación y formación. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local está ubicada en las oficinas del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro, que está en la Plaza de España. Cualquier persona que esté interesada en recibir información relacionada con el empleo o con la creación de empresas puede dirigirse aquí.